¿Se acuerda usted que la semana pasada le platicábamos de la enfermera Elena Flores Martínez, una joven enfermera de 31 años, quien se desempeñaba precisamente en un hospital aquí en la ciudad de Saltillo, que pues se comenzó a tener síntomas posteriores al COVID-19? Bueno, pues ella tuvo pues estos síntomas que la llevaron lamentablemente a la muerte. Falleció después de una larga lucha por su vida y pues ya sabe usted, estas son algunas de las secuelas que nos ha dejado el COVID-19. Padeció el COVID hace un año cuando estaba haciendo frente a la pandemia y lamentablemente no la libró. La luz de la vida se apagó para Elena Flores Martínez la madrugada de este lunes a consecuencia de complicaciones en la salud de la joven enfermera, según fuentes cercanas a ella, quienes recordaron que en días pasados había sufrido dos derrames cerebrales y un infarto a consecuencia de posibles secuelas dejadas por el COVID-19. La noticia consternó al gremio de la salud, quienes tapizaron su perfil en Facebook de fotografías y buenos recuerdos, con quien cerca de las 4 de la madrugada de este segundo día de agosto partió de este mundo mientras se encontraba internada en la clínica de alta especialidad del Issste, donde sus fuerzas rápidamente se debilitaron. En redes sociales, familiares, amigos y compañeros del sector salud la despidieron con fotografías y recuerdos. Como toda guerrera luchaste hasta donde pudiste. Te extrañaré mucho, pero ya estás en un lugar mejor. Siempre te recordaré. Se lee en una de las publicaciones realizada por compañeros con quienes entregó su tiempo en favor de los enfermos en una clínica privada de Saltillo. La joven de 31 años luchó de frente contra el COVID-19 en la primera oleada de contagios en la región, caracterizada siempre por servir con amor y dedicación, resultando positiva al virus hace exactamente un año, según detalló en entrevista a su familia. El pasado miércoles, Telezócalo publicó la historia de la joven enfermera, para quien familiares y amigos buscaron desesperadamente reunir la cantidad de 150 mil pesos para la cuenta de insumos necesarios para practicarle una operación en la clínica de alta especialidad y con ello aumentar la posibilidad de supervivencia de la joven, que se desempeñó también como enfermera en el Centro de Salud de Arteaga, Coahuila. Informo para Telezócalo, Saúl Garza.